siete de la unión de varios asambleístas para la constitución de bancadas legislativas. Podrán también constituirse en bancadas legislativas las y los asambleístas de una o varias formaciones políticas que por separado no reúnan dicho porcentaje mínimo, pero que unidos sí lo alcancen. En tal caso, deberán pactar un programa marco para el periodo legislativo que establezca los principios y objetivos generales que serán comunes a su a su actuación parlamentaria. Hasta aquí lo dispuesto, señora presidenta. Gracias, señora secretaria. Sirva se informara a esta sala si se ha recibido por secretaría algún documento para la constitución de una bancada legislativa y el orden de presentación de las mismas. Sí, señora presidenta, se han recibido cinco comunicaciones. Le voy a informar en su orden. La primera que ha sido recibida es la bancada de acuerdo nacional BAN. Suscribe Juan Fernando Flores Arroyo, coordinador de la bancada legislativa del acuerdo nacional BAN. la segunda la segunda la segunda bancada es perteneciente al Partido Social Cristiano, a la Alianza Partido Social Cristiano, Tiempo de Cambio, a la Alianza Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, a la Alianza Partido Social Cristiano, Únete, a la Alianza Partido Social Cristiano, Unidos por Pastaza. Lo suscribe Dayana Pazley, asambleísta por la provincia del Guayas, PSC, Madera de Guerrero. La tercera bancada legislativa del Partido Izquierda Democrática. La suscribe el economista Guillermo Herrera, presidente nacional de Izquierda Democrática. La cuarta bancada, bancada legislativa del movimiento plurinacional Pachacuti. La cuarta bancada legislativa del lo suscribe el coordinador Rafael Lucero Ciza. Finalmente, la bancada Unión por la Esperanza Únez. Suscribe la asambleísta Paola Cabezas Castillo, coordinadora de la bancada mencionada. Esas son, señora presidenta, las cinco bancadas registradas en la secretaría. A partir de este momento, los asambleístas pueden registrarse en sus curules electrónicos para solicitar la palabra y mocionar a los candidatos a la primera vocalía del Consejo de Administración Legislativa. Cualquier apoyo técnico, el personal de unidades de servicios tecnológicos de la asamblea, los pueden asistir. Pues bien, se dio lectura, ahí conocemos ya, las cinco bancadas que se han inscrito y han presentado la documentación en secretaría. El asambleísta Celestino Chumpi. Se concede la palabra al asambleísta Celestino Chumpi, pero recordemos las cinco bancadas son la bancada del acuerdo nacional BAN, de los independientes con CREO, Partido Social Cristiano y Alianzas, ID, Pachacútic y UNES. Nacional, señor vicepresidente, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, señora segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, colegas legisladores de la República del Ecuador. El país necesita tranquilidad, paz, y esto estamos cumpliendo a estas horas de la noche. La minca social por la justicia y libertad, que contiene más de cuarenta asambleístas de nuestra organización política, considerando la idoneidad de nuestro compañero, miembro del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacútic, ha decidido postular, emocionar, emocionar, al distinguido profesional, ingeniero en sistemas, y profesional del derecho, en representación de Minca por la justicia social y libertad, al compañero Darwin, Stalin, Pereira, Chamba, deja en consideración a esta postulación. Muchas gracias. Escuchábamos ahí esta moción en favor de Darwin Pereira Chamba. Es el primer mocionado para ser parte del Consejo de Administración Legislativa. Su moción la presenta el asambleísta Celestino Chumpi. Él señaló que el país necesita paz y tranquilidad, considerando la idoneidad del compañero, le mocionan a Darwin Pereira Chamba para que sea miembro del Consejo de Administración Legislativa. Esta moción tiene que ingresarse a Secretaría de manera escrita, y es justamente eso lo que se está esperando en este instante. Aprovechamos estos minutos para comentarles que ha iniciado ya lo que es la elección de los miembros del CAL. Celestino Chumpi, fecha quince cero cinco veintiuno, moción primer vocal CAL, moción, mociono a Darwin Pereira para primer vocal del CAL. La firma correspondiente. Se ha dado lectura a la moción con la candidatura del asambleísta Darwin Pereira, él representa a la provincia de El Oro por Pachacútic. Moción para que el asambleísta Darwin Pereira ocupe la primera vocalía del CAL. Gracias a la moción presentada. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Se pone entonces en consideración esta moción. Se debe cumplir previamente el registro por parte de los legisladores. Previo a esta moción que ha sido presentada por el asambleísta José Celestino Chumpi, quien representa la provincia de Morona, Santiago, por Pachacútic, la directora ad hoc de esta sesión inaugural dio a conocer que se han recibido cinco comunicaciones en torno a la conformación de bancadas. Dio cuenta de la bancada Acuerdo Nacional, cuyo coordinador es el asambleísta Juan Fernando Flores. Allí forman parte de esta bancada los legisladores del movimiento Creo. La bancada que está integrada además por el Partido Social Cristiano, junto con la Alianza Partido Social Cristiano Tiempo de Cambio, la Alianza Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, la Alianza Partido Social Cristiano Únete, la Alianza Partido Social Cristiano Unidos por Pastaza y esta comunicación la remitió la asambleísta Dayana Pasley. Se anunció también que se ha registrado la bancada conformada por los legisladores de la izquierda democrática a través de su representante Guillermo Herrera. También se recibió la notificación para la conformación de la bancada por Pachacuti, cuyo coordinador es el legislador Rafael Lucero. Y finalmente, la bancada conformada por los legisladores del movimiento UNES Unión por la Esperanza, cuya coordinadora es la asambleísta Paola Cabezas. Sí, ahí escuchábamos. Entonces, estas son las cinco bancadas que han presentado sus comunicaciones a secretaría, pero ya hay una moción presentada. Esta fue presentada por el asambleísta Celestino Chumpi de Morona, Santiago, en representación de Pachacuti, y él mocionó al legislador Darwin Pereira Chamba para que sea el primer miembro del Consejo de Administración Legislativa. 137 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción que nomina al asambleísta Darwin, Stalin Pereira, Chamba, como primer vocal del Consejo de la Administración Legislativa de la Asamblea Nacional. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Comienza de esta manera la votación, se ha confirmado que se han registrado para el efecto los 137 legisladores que integran la Asamblea Nacional hasta este momento, según podemos apreciar del sistema de curul electrónica, hasta este momento todos los votos son afirmativos, vamos a esperar todavía algunos minutos hasta que se complete esta votación y con ello tener la oficialización de los resultados. Sí, se repite entonces el ejercicio que se ha cumplido a lo largo de esta jornada. Primero el registro de los asambleístas, en todas las ocasiones 137 asambleístas presentes y de ahí la votación. Ahora se está votando por esta moción para el primer miembro del Consejo de Administración Legislativa. En este caso de Darwin Pereira Chamba, en representación de la bancada de Pachacútic, como decía Belki, los votos hasta este instante todos son positivos, todos son afirmativos, son cuatro las opciones que tienen los asambleístas, el sí, no, blanco y abstención, pero en este momento sólo se ha utilizado el voto afirmativo. Son 116 los votos afirmativos que ya se cuentan, restan algunos legisladores por consignar su voto. Estamos entonces a la espera de que se concluya con esta votación, pero en todo caso ya existen los votos suficientes para que Darwin Pereira sea el primer miembro del Consejo de Administración Legislativa. Estamos ya con 119, 120 votos afirmativos en este momento, incluso podría darse por unanimidad esta elección y eso ocurrirá en los próximos minutos. Faltan algunos legisladores por consignar su voto. Veremos el resultado oficial una vez que se proclamen los mismos, pero por lo que vemos hasta este instante existe un acuerdo casi unánime todavía para esta designación de Darwin Pereira Belkis. 137 legisladores registrados, 126 los votos afirmativos en respaldo a esta moción que ha sido propuesta. No hay votos negativos, no hay votos en blanco, tampoco se registran abstenciones hasta este momento. 128 son los votos afirmativos ya. El asambleísta José Celestino Chumpi, quien representa la provincia de Morona, Santiago, por Pachacútic, daba cuenta de que el país necesita tranquilidad y paz. Justamente con estas palabras arrancó su intervención previo a mocionar el nombre del asambleísta Darwin Pereira, quien representa a la provincia de El Oro por Pachacútic, para ocupar la primera vocalía del Consejo de Administración Legislativa. Ya son 128 los asambleístas que han consignado su voto, todos ellos de forma afirmativa, insistimos, no hay votos negativos, no hay votos en blanco, tampoco se registran abstenciones y según podemos apreciar desde nuestra mesa de trabajo, son al menos nueve los votos que faltan por consignarse. Sí, esperemos unos minutos más hasta que se cumpla con todo este proceso de votación. Estamos para quienes se unen a esta hora a la transmisión de los medios legislativos, nos encontramos en la elección de los miembros del Consejo de Administración Legislativa. Ya fue mocionada el primer nombre para ser parte de este órgano legislativo, se trata del asambleísta Darwin Pereira en representación de la bancada de Pachacútic. Él fue mocionado por el asambleísta Celestino Chumpi, quien es representante de la provincia de Morona, Santiago. Faltan muy poquitos votos por consignarse ahora de lo que vemos en la curula electrónica que usted también puede ver a través de la televisión legislativa. Todos los votos que se han consignado hasta este instante son votos afirmativos. Restan todavía unos votos por consignarse, ya muy pocos, y estamos entonces a la espera de la proclamación de resultados, lo que puede ocurrir muy pronto ya. Estamos entonces en esto que faltaba dentro del cumplimiento del punto número dos de la agenda, la designación de autoridades, tal y como consta en la agenda de esta sesión de inauguración del Pleno de la Asamblea Nacional dos mil veintiuno dos mil veinticinco y el artículo diez de la ley orgánica de la función legislativa quien establece es la que establece el procedimiento. Ya se cumplió con la elección de presidente y dos vicepresidentes y ahora se avanza a los miembros del CAL, del Consejo de Administración Legislativa. Faltan muy pocos votos entonces por consignarse para conocer los resultados y la proclamación de los mismos. Tal y como ocurrió en las votaciones anteriores, se requiere de una mayoría absoluta para poder aprobar esta moción que ha sido presentada para la elección del primer vocal o primera vocal del Consejo de Administración Legislativa. Mayoría absoluta que representa setenta votos, insistimos, se mantiene en nueve el número de votos que faltan todavía por consignarse por parte de los legisladores. Ciento veintiocho son los asambleístas que se han pronunciado ya a través del sistema de curul electrónica de forma afirmativa en respaldo a la moción que fue presentada por el asambleísta por Morona Santiago, por Pachacútic, José Celestino Chumpi, quien ha emocionado justamente el nombre del legislador Darwin Pereira para ocupar la primera vocalía del CAL. Sí, faltan algunos votos por consignarse, como señalábamos, hay algunos asambleístas que están conversando fuera de sus curules, me imagino que son precisamente esos votos los que están faltando aún y estamos a la espera de que eso ocurra. Están faltando cinco, seis, ocho votos, ocho votos están faltando por nueve, sí, uno más por acá, sí, están faltando nueve votos por consignarse, así que ya muy pronto conoceremos, pero seguimos viendo que hay algunos asambleístas que están fuera de sus curules. No obstante, los votos son más que suficientes, ciento veintiocho votos afirmativos es lo que ya se puede apreciar en la pantalla, por lo que de hecho ya esta moción ha sido aprobada. Eso sí, falta por supuesto la proclamación de resultados oficiales. Sí, estos resultados preliminares dan cuenta de que se ha superado el número de setenta votos que se requieren para aprobar la moción. Los legisladores cuyos votos faltan por consignarse, cabe reseñarlo en esta transmisión, están abandonando el salón del pleno Nela Martínez. Entre ellos podemos ver al asambleísta Carlos Falquez, Gruber Zambrano, la asambleísta Soledad Díaz. Ellos están abandonando en este momento el salón del pleno Nela Martínez. Sí, abandonaron entonces el salón de el pleno. Señor operador, presentes resultados. Afirmativo ciento veintiocho, negativo cero, blanco cero, abstenciones nueve. Ha sido aprobada la moción que nomina al asambleísta Darwin Stalin Pereira Chamba como el primer vocal del Consejo de la Administración Legislativa de la Asamblea Nacional. Lo señalado, ya se aprobó esta primera moción, este primer nombre para ser parte del Consejo de Administración Legislativa. Y los abrazos, las felicitaciones al asambleísta Darwin Pereira Chamba, quien ya es miembro, ya fue emocionado y elegido miembro del Consejo de Administración Legislativa. Falta su posesión oficial y su juramento, y luego de lo cual ya será parte de este Consejo de Administración Legislativa, con lo que estarían restando tres espacios, Belkis. Sí, continúan las felicitaciones por parte de sus compañeros de Pachacútic, nos referimos a los compañeros del asambleísta Darwin Pereira, quien, como ya referíamos, ha sido electo como primer vocal del Consejo de Administración Legislativa. Fueron ciento veintiocho los votos que respaldaron esta nominación a través de la moción que fue presentada por parte del asambleísta por Morona Santiago, José Celestino Chumpi. Pasará a la presidencia su posesión. Desde la secretaría de esta sesión inaugural, se solicita al asambleísta Darwin Pereira que pueda pasar a la mesa principal para de inmediato proceder con la toma de juramento y posesión en este cargo. Cargo que tiene que ver con la primera vocalía del Consejo de Administración Legislativa. Sí, es que tal como establece el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a medida que se van cumpliendo el proceso de elección, es de inmediato se posesiona a ese asambleísta. Ya ocurrió y fue asimismo para presidenta, en el caso de Guadalupe Yori, de manera inmediata fue posesionada y a partir de ese instante comenzó a dirigir la sesión. Tomó entonces la dirección de la sesión. Ahora ya estamos listos para ser parte de este juramento. Usted lo puede seguir a través de la radio de la Asamblea Nacional y de la Televisión Legislativa. Y es el juramento para Darwin Pereira, de Darwin Pereira, para ser miembro del Consejo de Administración Legislativa. Ya se están acomodando allí, precisamente en la mesa principal para proceder con este juramento y posesión de la autoridad del Consejo de Administración Legislativa. Señor Darwin Stalin Pereira, chamba, jura usted por su honor que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley en el desempeño de su cargo como primer vocal del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional del Ecuador. Sí, juro. Si así lo hace, que la patria, el pueblo ecuatoriano, lo reconozcan. Caso contrario, lo juzguen. Queda usted constitucional y legalmente posesionado como primer vocal del Consejo de Administración Legislativa. Felicitaciones. Luego de esta toma de juramento, el asambleísta Darwin Pereira ha quedado oficialmente posesionado como primer vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL. El juramento fue tomado por parte de las autoridades de la Asamblea Nacional, la señora presidenta y los vicepresidentes del Legislativo. Vamos a esperar para conocer si es que el asambleísta Darwin Pereira tomará quizá la palabra, como ya lo hicieron las otras tres autoridades que han sido electas en esta larga jornada. Sí, una jornada que inició alrededor de las 15 horas con 50 minutos y en la cual se han designado las autoridades, algunas de ellas ya de la Asamblea Nacional. Esperemos a ver si luego de este juramento y posesión el legislador Darwin Pereira toma la palabra. A partir de este momento, los asambleístas pueden registrarse en sus curules electrónicos para solicitar la palabra y mocionar a los candidatos a la segunda vocalía del Consejo de Administración Legislativa. Cualquier apoyo técnico del personal de la Unidad de Servicios Tecnológicos de la Asamblea los puede asistir. Bien, no tendremos intervención, en todo caso, del primer vocal electo del Consejo de Administración Legislativa CAL, el asambleísta Darwin Pereira. Ya se ha solicitado a los legisladores que puedan presentar la siguiente moción para la elección del segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL de entre las bancadas que han sido legalmente registradas de manera previa. Fueron cinco, se dio a conocer, cinco las bancadas que se han inscrito. El asambleísta Juan Fernando Flores. Según se ha anunciado, escucharemos la intervención del asambleísta por creo, Juan Fernando Flores. ...que nos está viendo y en especial a cada uno de ustedes como legisladores. Ecuatorianos, hoy ganó el Ecuador. Hoy demostramos que cuando se cambia la forma de hacer política, que cuando hacemos las cosas con convicción, un país distinto lo podemos construir. Ayer lo dijimos, vamos a construir nuestro propio camino e hicimos un llamado claro a que todos los ecuatorianos se sumen a él. Lo que hoy hemos visto es la respuesta a lo que propusimos junto a un gran hombre como Guillermo Lazo. El país del encuentro ya está sucediendo. El país del encuentro ya está llegando. Y lo más fundamental es que ese cambio lo vamos a hacer todos juntos para el beneficio de los más de 17 millones ecuatorianos. El día de hoy tengo el honor de presentar a una gran mujer, una joven que no solo ha estado en la Asamblea Nacional hoy desde una curul, sino que además ha hecho una labor previa, estando desde la parte administrativa, asesorando cada momento a esta Asamblea Nacional y en especial a este bloque. Esta mujer no solo es joven y sé que va a representar con altura a las mujeres ecuatorianas, sino que será la viva expresión de que cuando se quiere, se puede y que los jóvenes y las mujeres van a tener oportunidad en este gobierno del encuentro. Hacemos nuevamente ese llamado. Todos juntos tenemos que construir un país distinto. Todos juntos podemos colocar al tricolor adelante, como lo hemos hecho hoy. Y por eso quiero someter a moción a la asambleísta Natali Arias, asambleísta nacional, para que nos represente en la segunda vocalía del CAL de esta Asamblea y de ese país del encuentro, que desde ya está llegando y el próximo 24 de mayo consolidaremos al posesionar a nuestro presidente Guillermo Lazo. Natali, tienes todo nuestro respaldo, así como estoy seguro, tendremos el respaldo de esta Asamblea Nacional para construir ese encuentro, que será para el mejor futuro de todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Ayer escuchábamos la intervención del asambleísta Juan Fernando Flores, mocionando a la asambleísta nacional por creo, Natali Arias. Ha sido presentada por escrito. Vamos a esperar, señora presidenta, que se nos haga llegar la misma. Se verifica entonces el ingreso de esta moción de manera escrita. Juan Fernando Flores, fecha quince cero cinco dos mil veintiuno. Moción de la asambleísta Natali Arias como segunda vocal alcalde. De conformidad al artículo diez y ciento treinta y cinco de la ley orgánica de la función legislativa, en nombre de la bancada acuerdo nacional BAN, mociono a la señorita Natali Arias para que de acuerdo a las atribuciones legales y constitucionales, para que sea designada como segunda vocal del Consejo de Administración Legislativa, CAL. Hasta ahí, señora presidenta, la moción. Ya está presentada entonces de manera escrita. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en los curules electrónicas. Si existiera alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Se procede de inmediato nuevamente con el registro de los asambleístas para participar en la votación por esta moción. Juan Fernando Flores, asambleísta por el movimiento Creo, señaló en su intervención minutos antes de lanzar la moción que hoy ganó el Ecuador. Cuando se cambia la forma de hacer política, se puede construir un país distinto. Señaló. El país del encuentro ya está sucediendo. Ese cambio se hará con todos juntos para el beneficio del país. Presento, dijo el asambleísta Juan Fernando Flores, a una gran mujer con una gran labor en la asamblea y en el movimiento Creo. Los jóvenes y las mujeres tendrán oportunidad en este gobierno del encuentro, finalizó señalando el legislador Juan Fernando Flores, antes de emocionar a la asambleísta nacional Natali Arias para que sea la segunda vocal del Consejo de Administración Legislativa. Se avanza entonces en el registro. Ya son 123 los asambleístas que se han registrado. Esto continúa avanzando en el número de asambleístas registrados y muy pronto se llevará a votación para ver si consigue el respaldo para ser la segunda vocal del Consejo de Administración Legislativa. 124 asambleístas registrados hasta este momento, de un total de 137. Recordemos que hace unos minutos abandonaron el Salón del Pleno al menos nueve legisladores. Entonces, en teoría, tendríamos un registro de asambleístas en un número de 128 considerando ese hecho. Vamos a esperar todavía unos minutos hasta que confirme el número definitivo de presentes la secretaría de esta sesión inaugural. 125 asambleístas registrados hasta este momento, de un total de 137. El asambleísta Juan Fernando Flores, legislador por el movimiento Creo en representación de su bancada, en efecto, propuso el nombre de la asambleísta nacional por esta tienda política, por Creo, Natali Arias, a quien la definió como una mujer joven que representará con altura, dijo, a las mujeres ecuatorianas. Dijo que ella ha hecho una labor previa asesorando al bloque, inclusive. 125 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción que nomina a la asambleísta Natali Arias como segunda vocal del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional. Señoras y señoras, señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Le escuchábamos ahí a la secretaria ad hoc de la de esta sesión plenaria que dispuso ya que se puede votar y vemos que comienza la votación. Los votos afirmativos ya comienzan a llenar la curul electrónica, van por 62, pero sí se presentan algunos votos en contra. Tres votos negativos alcanzamos a ver desde aquí a la curul electrónica. Así que avanza la votación, 78 son los votos, 79 afirmativos, pero ya aparece la primera abstención también. Veremos cómo concluye, cómo termina esta votación para la cual se registraron 125 asambleístas. Hubo un grupo de asambleístas del Partido Social Cristiano que abandonaron la sala minutos antes de que se presente esta segunda moción. Por el momento, 87 votos afirmativos, dos abstenciones y de lo que vemos también tres votos negativos. 90 votos afirmativos en lo que podemos ver hasta ahora en favor de la asambleísta nacional Nathalie Arias, el segundo nombre que es mocionado para ser la segunda vocal del Consejo de Administración Legislativa. Aumentan los votos negativos, Belkis. Sí, como también aumentan los votos positivos, son 98 justamente los votos en respaldo a esta moción, seis los votos negativos, no hay votos en blanco y hasta este momento dos las abstenciones. Vamos a esperar todavía unos minutos hasta conocer la proclamación oficial de resultados. Sin embargo, se ha superado el número de 70 votos que se requieren como parte de la mayoría absoluta para respaldar, para aprobar esta moción. ¿Por favor, consignen su voto? Se invita y se insiste a los legisladores para que puedan consignar su voto y es que varios legisladores aún no completan este proceso. Desde aquí podemos mirar que se trata de las curules de algunos legisladores de Pachacútic, entre otros. Pero avanza, avanza el proceso, 107 ya son los votos de respaldo. Sí, de hecho ya superó con creces los 70 votos necesarios para la aprobación de esta segunda moción. 109 votos afirmativos se encuentran en este instante ya marcados en la curul electrónica. 109 votos afirmativos, hay tres abstenciones y se ven también seis votos negativos. Se sumó una abstención más, ya son cuatro y ya falta muy poco para que todos los asambleístas consignen su voto. Por el momento, 110 votos afirmativos, con lo que de hecho está aprobada esta segunda moción para que Nathalie Arias sea la segunda vocal del Consejo de Administración Legislativa. 111 votos afirmativos, cuatro abstenciones, seis votos negativos, no hay votos en blanco. Es lo que podemos ver a esta hora cuando son ya las 10 de la noche con 47 minutos. Faltan cuatro votos por consignarse hasta conocer la oficialización de los resultados por parte de la Secretaría. En efecto, ya lo dijo Ámbar, 111 votos positivos, seis negativos, no hay votos en blanco, cuatro son las abstenciones de un total de 125 asambleístas que se registraron para este proceso. Nos encontramos en la votación de la moción para la elección del segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa. Fue el asambleísta por creo, Juan Fernando Flores, quien mocionó el nombre de la asambleísta Nathalie Arias, asambleísta nacional por creo para ocupar esta dignidad, la segunda vocalía del Consejo de Administración Legislativa. Ya son tres votos los que faltan por consignarse hasta tener los resultados definitivos. Señor operador, presenten los resultados. Afirmativo 111, negativo 0, blanco 0, perdón, negativo 6, blanco 0, abstención 8. Ha sido aprobada la moción que nomina al asambleísta Nathalie Arias como segunda vocal del Consejo Administrativo de la legislatura de la Asamblea Nacional. Festejan los legisladores de creo esta elección en la cual ya se define como la segunda miembro del Consejo de Administración, la segunda vocal del Consejo de Administración Legislativa a Nathalie Arias. Ella de inmediato se acerca a la mesa principal donde están las autoridades y es que es allí donde será juramentada y posesionada como segunda vocal del Consejo de Administración Legislativa. Hemos visto a lo largo de esta jornada que a medida que se va cumpliendo con la elección, la juramentación y la posesión de cada uno de las autoridades de la Asamblea Nacional, ellos de manera inmediata pasan a ubicarse en la curul que le corresponde de acuerdo a la función que cumple dentro de la mesa directiva de la Asamblea Nacional. Escuchemos. Andrea Arias, jura usted por su honor que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley en el desempeño de su cargo como segunda vocal del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional del Ecuador. Sí, juro. Si así lo hace, que la patria, el pueblo ecuatoriano, lo reconozcan, caso contrario, la juzguen. Queda usted constitucional y legalmente posesionada como segunda vocal del Consejo de Administración Legislativa. Queda posesionada. Felicitaciones. Se ha tomado juramento y de esta manera queda posesionada la asambleísta Natalie Arias, asambleísta nacional por el movimiento Creo como segunda vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL. Sí, ahí vemos la foto en este instante. Se están tomando una foto la segunda vocal del Consejo de Administración Legislativa con las otras autoridades, con la presidenta y los vicepresidentes de la Asamblea Nacional. Eso ha ocurrido y se avanza en esta sesión inaugural en la que en el punto número dos está la designación de autoridades. Restan por elegirse dos vocales más del Consejo de Administración Legislativa. Para lo que el procedimiento es el mismo, uno de los asambleístas debe mocionar el nombre de la persona que considera debe ser la siguiente vocal. A partir de este momento, los asamblistas pueden registrarse en sus curules electrónicos para solicitar la palabra y mocionar a los candidatos a la tercera vocalía del Consejo de Administración Legislativa. Cualquier apoyo técnico, el personal de la Unidad de Servicios Tecnológicos de la Asamblea los puede asistir. Ahí escuchábamos las indicaciones de parte de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Los asambleístas se deben registrar para mocionar al siguiente miembro del Consejo. Luisa González es el nombre del asambleísta que presentará la moción. El CAL como máximo órgano de administración legislativa debe estar representado, integrado por aquellos que hayan demostrado y que representen valores como lealtad, coherencia con nuestro pueblo ecuatoriano, con sus votantes y con los principios que sostienen cada una de sus bancadas. Es por ello que nuestra bancada, como se ha caracterizado por esa coherencia con el pueblo ecuatoriano, con los principios, con los valores de nuestro movimiento y sin dejar de lado la experiencia, el conocimiento y la juventud, mociono a mi compañero Ronnie Aleaga para que integre como tercer vocal al CAL. Hemos escuchado la intervención de la asambleísta por Manaví en representación del movimiento UNES por la bancada de UNES, Luisa González, quien ha mocionado el nombre del legislador Ronnie Aleaga, asambleísta por Guayas, para ocupar la tercera vocalía del Consejo de Administración Legislativa CAL. Asambleísta proponente, Luisa González, sesión inaugural, fecha 15 de mayo de 2021, tema, moción, tercera vocalía CAL. Mocionar como tercera vocalía del Consejo de Administración Legislativa al asambleísta nacional Ronnie Aleaga. Hasta aquí, señora presidenta, la moción. Se ha dado lectura, entonces, a la moción y se avanza en el proceso de elección. Electrónicas, si existirá alguna novedad, por favor informar a esta secretaría. Como corresponde el registro. Nuevamente, los asambleístas deben registrarse para participar en la votación. En este caso, por la moción planteada por la asambleísta Luisa González. Ella plantea el nombre del legislador Ronnie Aleaga para que sea el tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa. Ya son 100 los asambleístas registrados. Avanza rápidamente el proceso de registro, luego de lo cual se llevará a la votación y veremos si consigue los votos necesarios para ser parte del Consejo de Administración Legislativa como tercer vocal. El nombre Ronnie Aleaga, de Unión por la Esperanza UNES, es el que se ha planteado en este, se ha mocionado en este instante y se llevará a votación. Insistimos, se trata ya de la tercera moción para las vocalías del Consejo de Administración Legislativa. Ya vimos en minutos antes que fueron ya elegidos los asambleístas de la primera y segunda vocalía. Ya fueron designados Darwin Pereira como primer vocal del Consejo de Administración Legislativa. Y por parte de Pachacútic, por cierto, fue la bancada que le mocionó y por parte de la bancada de unidad se planteó con el movimiento Creo a la legisladora Natalie Arias, que también obtuvo los votos necesarios. Vamos ahora a una tercera votación con el nombre planteado en esta moción, el de Ronnie Aleaga. 121 legisladores ya están registrados para participar. Recordemos que en la votación anterior para la elección del segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa se registraron un total de 125 asambleístas. Para esta nueva moción, que corresponde a la elección del tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa, son hasta el momento 122 los asambleístas registrados, de un total de 137, 122 asambleístas registrados hasta este momento. Sí, ahí vemos cómo avanza el registro, llegó a 122, no vemos ningún registro más hasta este instante. Veremos si algún otro asambleísta se registra, pero claro, están muy claramente las ausencias del grupo de legisladores del Partido Social Cristiano que abandonaron juntos la sala del pleno, el salón plenario. En estos momentos estamos a la espera de que ya se dé la instrucción para la votación. Al parecer son 122 los asambleístas registrados. Quiero informar, señora presidenta, que contamos con 122 asambleístas registrados. Se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional la moción que nomina al asambleísta Ronnie Aliaga como tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Comienza el proceso de votación con 122 asambleístas registrados. Se requiere de una mayoría absoluta, esto es 70 votos, para aprobar la moción que ha sido presentada. Se ha nominado el nombre del asambleísta Ronnie Aliaga. Él representa la provincia de Guayas por el movimiento Unión por la Esperanza UNES para ocupar la tercera vocalía del Consejo de Administración Legislativa CAL. Este número de 70 ya ha sido superado hasta este momento, 76 votos afirmativos en respaldo a esa moción. Vamos a esperar a que concluya este proceso de votación hasta tener ya la proclamación oficial de resultados. 81 votos afirmativos hasta el momento. Se registran además dos votos negativos, cinco abstenciones. Sí, ya avanzan las abstenciones. También los votos afirmativos están en 87 en este momento. Se mantienen los votos negativos en dos. En todo caso, ya superó el número de 70, que es el necesario para la aprobación de la moción, con lo que resta esperar la proclamación de resultados, por supuesto, pero podemos adelantar que ya cuenta con los votos suficientes para que Ronnie Aliaga sea el tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa. 89 votos afirmativos es lo que vemos en este instante en la pantalla, en la curul electrónica. Se mantienen los dos votos negativos y hay algunas abstenciones. Entonces, esperemos a ver cómo concluye, pero ya son 91 los votos afirmativos en torno a esta moción de Ronnie Aliaga como tercer vocal. Sí, 94 ya los votos positivos, dos votos negativos, 13 abstenciones. Fue la asambleísta por Manaví, por el movimiento UNES, Luisa González, quien mocionó el nombre del asambleísta por Guayas, por UNES, Ronnie Aliaga, para ocupar esta tercera vocalía del Consejo de Administración Legislativa CAL. Todas estas mociones han sido presentadas luego de que se registraron de manera oportuna todas las bancadas que han quedado constituidas para este periodo legislativo. Sí, ya se cumple entonces con esta tercera vocalía. Estaría faltando un miembro del Consejo de Administración Legislativa. La cuarta vocalía, eso ocurrirá una vez que concluyamos con esta votación, se proclamen resultados, se juramente y posesione al tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa y se entraría en ese momento en que los asambleístas pueden plantear una moción más para que se integre el CAL. 99 votos afirmativos es lo que se ve en este instante que obtiene el legislador Ronnie Aliaga para ser el tercer vocal. 100, 100 votos afirmativos es lo que vemos en este momento. Ya faltan muy pocos votos por consignarse, se registraron 122 legisladores para participar en esta votación. 101 votos afirmativos, se mantienen los dos votos negativos y hay algunas abstenciones, Belkis. Sí, desde aquí podemos mirar que asambleístas por Pachacútic todavía no consignan su voto, están aquí presentes, están en sus respectivas curules, pero no consignan su voto de momento, con lo cual no puede cerrarse este proceso de votación. Mientras tanto... Por favor, asambleístas, consignar su voto los que faltan. Y de ahí que se solicita... Es muy tarde y deberíamos darles celeridad a esta última votación. Y de ahí que se solicita precisamente que los asambleístas que faltan por consignar su voto puedan agilitar este proceso. Un voto queda pendiente. Sin embargo, los resultados preliminares indican que son 101 los votos positivos, 3 votos negativos, 0 votos en blanco, 17 las abstenciones. Sí, aquí junto a nuestra cabina hay uno de los legisladores que está en su curul, pero aún no presenta su voto. 101, negativos 3, blanco 0, abstenciones 18. Ha sido aprobada la moción que nomina al asambleísta Ronnie Aliaga como tercer vocal del Consejo de la Administración Legislativa. Recapitulamos resultados de 122 asambleístas registrados para la votación. 101 votos fueron afirmativos, 3 votos negativos, 0 votos en blanco, 18 abstenciones. Con lo cual ha sido aprobada la moción respecto de la candidatura del asambleísta Ronnie Aliaga para ocupar la tercera vocalía del Consejo de Administración Legislativa CAL. Sí, ahí vemos cómo le abrazan, le felicitan, le saludan los miembros de su bancada quienes propusieron su nombre para que sea parte del Consejo de Administración Legislativa. Mientras él se acerca ya a la mesa principal, ya está muy cerca, pero sí se detiene en el camino a recibir el abrazo y la felicitación de sus compañeros de bancada. La bancada de la Unión por la Esperanza UNES. Esto ocurre mientras ya debe acercarse a la mesa principal para ser juramentado y posesionado como tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa. Obtuvo 101 votos afirmativos, hubo 3 votos negativos, no hubo votos en blanco, pero sí 18 abstenciones. Es lo que se marcó en la curul electrónica. Es el resultado que ya fue proclamado, motivo por el cual el asambleísta Ronnie Aliaga se convierte en el tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa. Esperamos entonces que se acerque a la mesa principal para que se cumpla con este proceso de juramentación y posesión. Ya se acerca en este instante, ahora sí, a la mesa principal, está llegando ya para ser posesionado por las autoridades de la Asamblea Nacional, que de inmediato se inicia este proceso. Ronnie Javier Aliaga Santos, ¿jura usted por su honor que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley en el desempeño de su cargo como tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional del Ecuador? Por Dios, por mi patria, por mi bancada, sí juro. Si así lo hace, que la patria, el pueblo ecuatoriano lo reconozca. Caso contrario, lo juzguen. Queda usted constitucional y legalmente posesionado como tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa. Ha tomado juramento ya el asambleísta por Guayas, por UNES, Ronnie Aleaga, y de esta manera queda posesionado como tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL. Según lo determina la ley orgánica de la función legislativa, debe elegirse además el cuarto vocal de esta instancia del Consejo de Administración Legislativa y también, según lo determina la ley, la secretaria o secretario general y la prosecretaria o prosecretario general serán elegidos por mayoría absoluta de las y los miembros de la Asamblea Nacional y serán posesionados de manera inmediata a su elección. Vamos a ver más adelante si es que esa elección se produce en esta misma jornada. Eso lo determinará o lo indicará en este caso la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Hasta este momento se ha elegido ya presidenta, dos vicepresidentes y tres vocales del Consejo de Administración Legislativa. Señores asambleístas, a partir de este momento los asambleístas pueden registrarse en sus curules electrónicos para solicitar la palabra y mocionar a los candidatos a la cuarta vocalía del Consejo de Administración Legislativa. Cualquier apoyo técnico, el personal de la Unidad de Servicios Tecnológicos de la Asamblea los puede asistir. Bien, se ha dado la indicación para que se presente la moción para la elección de la siguiente dignidad, la cuarta vocalía del Consejo de Administración Legislativa. Buenas noches con todos y con todas, compañeros asambleístas, querida presidenta, felicitaciones y a todos los demás miembros que hoy han sido electos, miembros del CAL. Veo un CAL muy joven y qué bueno, porque es un buen indicador, justamente lo que requiere el país. Hemos hablado que durante estos días hemos vivido tiempos históricos, también trascendentales, yo diría un poco diferentes. Hemos pasado de un país polarizado a un país de consenso el día de hoy. Pero qué requiere el país, justamente tenemos que entender que lo importante no debe distraernos de lo urgente. Y lo urgente, por hablar de mi provincia, es gente viviendo en carpas todavía. Una tarifa eléctrica que sube sin justificación alguna más del 100%. Una pandemia que se ha llevado vidas por falta de empatía de las autoridades. Una violencia generalizada que se lleva más de 480 vidas el año pasado. Femicidios y homicidios y muertes violentas. Los pescadores siendo asesinados en alta mar. Esa es la verdad, si tanto queríamos la verdad. Decidámonos que este sea el primer momento para encontrarnos. Que este sea el momento para generar confianza, que es lo que requiere el país. Y qué bueno que el CAL esté representado con jóvenes. Y hoy quiero emocionar a una joven más, provinciana también, del oro. La abogada Joana Moreira, de nuestra bancada. Que con su capacidad, su talante y con su personalidad, podrá dar trámite tal como corresponde y demanda el pueblo ecuatoriano a los temas de vital importancia para el país. Así que, mi moción para la abogada Joana Moreira. Buenas noches, compañera. Ahí está cuarta moción para la asambleísta Joana Moreira. Que ya certifique que la moción ha sido presentada por escrito. Sí, señora presidenta. Asambleísta proponente Javier Santos. Fecha 15 de mayo 2021. Moción de la asambleísta Joana Moreira, como cuarta vocalía del Consejo de Administración Legislativo. De conformidad al artículo 10 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en nombre de la bancada de Izquierda Democrática, mociono a la asambleísta Joana Moreira para que, de acuerdo a las atribuciones legales y constitucionales, sea designada como vocal del Consejo de Administración Legislativa para el periodo 2021-2023. Hasta aquí, señora presidenta, la moción. Señora secretaria, por favor, tome votación de la moción presentada. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. De inmediato empieza entonces el registro para participar en la votación por esta cuarta moción. Se trata del asambleísta Joana Moreira, quien fue emocionada por el legislador por Manaví, Javier Santos. Durante su intervención dijo el asambleísta que hoy la Asamblea ha dado ese paso al diálogo, ese paso necesario al encuentro y a los consensos. Señaló algunas de las dificultades que tiene la provincia de Manaví, a la que se pertenece problemas de seguridad, problemas de salud, sobre todo en tiempos de pandemia, problemas de vivienda, problemas sociales, problemas de pobreza. Que todo ello se enfrenta con la unidad y por ello emocionó, señaló que Joana Moreira es una profesional con grandes capacidades, con enorme personalidad y que por tanto sabe que hará un gran papel representándoles en el Consejo de Administración Legislativa. Sería la cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa. Se procede entonces en el registro, ya son 122 los legisladores registrados para participar, es el mismo número que se cumplió en la votación anterior, así que parece que se va a repetir ese mismo número. 122 asambleístas, 123, uno más en esta ocasión, que ya están listos para participar en esta votación. La votación de la cuarta moción en favor de Joana Moreira, quien sería la cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa. Si finalmente ya se cumple con esta votación y se alcanza los votos necesarios, estaría completo el Consejo de Administración Legislativa con la presidenta Guadalupe Llori, los dos vicepresidentes y los cuatro vocales. Eso sí, resta esperar esta votación que ocurrirá en pocos minutos más. Y es que ya vemos en la curula electrónica que son 123 los asambleístas que se han registrado para participar cuando son las 23 horas con 11 minutos. Una jornada extensa, la que se ha cumplido hoy en la Asamblea Nacional en el Palacio Legislativo, dando cumplimiento a la designación de autoridades como parte de esta sesión inaugural. La asambleísta Joana Moreira, quien ha sido emocionada para ocupar la cuarta vocalía del Consejo de Administración Legislativa, CAL, representa a la provincia de El Oro por la izquierda democrática. Su nombre fue propuesto por el legislador por Manaví, también por la izquierda democrática, Javier Santos. Los dos, 123 legisladores registrados hasta este momento, lo decía ya Ámbar, un legislador más que se ha registrado respecto de los presentes que estuvieron en la votación anterior cuando se eligió al tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa. La asambleísta que tenemos, contamos con 123 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción que nomina al asambleísta Joana Moreira como cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Comienza el proceso de votación con 123 legisladores registrados para el efecto. De las cuatro opciones, los asambleístas hacen uso al menos de dos opciones, el voto positivo y la abstención. No hay votos negativos, tampoco hay votos en blanco. Son 70 votos los que se requieren, esto es mayoría absoluta, para respaldar la moción que ha sido propuesta por el asambleísta Javier Santos por la Izquierda Democrática. Ha planteado el nombre de la asambleísta por el oro por la Izquierda Democrática Joana Moreira para ocupar la cuarta vocalía del Consejo de Administración Legislativa CAL. Hay 63 votos en respaldo a esta moción, 51 abstenciones. No hay votos negativos, tampoco hay votos en blanco. Sí, de lo que vemos hasta el momento son 64 los votos afirmativos. También hay un gran número de abstenciones a esta hora en cuanto a esta moción. La cuarta, la que se refiere a esta cuarta vocalía del Consejo de Administración Legislativa. Resta todavía por consignarse algunos votos, ya son 65 los votos afirmativos, pero todavía restan algunos por consignarse para conocer el resultado final y se proclamen los mismos. Estamos a la espera de que eso ocurra. Son 66 los votos afirmativos en este instante, 67 ya los votos afirmativos. Los votos afirmativos faltan todavía por consignarse tres votos más. Hay algunos incidentes. Les pedimos, por favor. Sí, se registra un cruce de palabras al interior del Salón del Pleno entre el legislador Alejandro Jaramillo y varios asambleístas por la bancada del Movimiento Unión por la Esperanza UNES. 68 votos afirmativos hasta este momento. Este es el resultado preliminar de esta votación de un total de 123 presentes. Tomen asiento, señores asambleístas. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, llama a la calma a que los asambleístas puedan tomar sus respectivos asientos. Le solicitamos que tomen asiento para continuar con las... Por favor, por favor, señora asambleísta Jaramillo, consigne su voto. Se registra que algunos incidentes, la escolta legislativa también se ha acercado hacia el punto exacto donde algunos asambleístas están increpándose unos a otros, mientras escuchábamos también a la presidenta de la Asamblea Nacional que llamaba a la calma, llamaba al orden para que se concluya con esta votación. De lo que vemos son 69 los votos afirmativos en este momento. Rogamos a los señores asambleístas. Y se llegó a los 70 necesarios. Es lo que vemos en este instante para la conformación del CAL con esta cuarta vocalía. Afirmativo 70, negativo 0, blanco 0, abstención 53. Ha sido aprobada la moción que nomina al asambleísta Joana Moreira como cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa. Con 70 votos afirmativos se aprueba la moción presentada por parte del asambleísta Javier Santos de la Izquierda Democrática, quien ha nominado al asambleísta por el oro por la Izquierda Democrática Joana Moreira para ocupar la cuarta vocalía del Consejo de Administración Legislativa CAL. De 123 asambleístas registrados para esta votación, 70 fueron los votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco, 53 las abstenciones. Sí, ya se acerca entonces la asambleísta Johana Moreira a la mesa principal para ser también juramentada y posesionada como cuarta vocal del Consejo de la Administración Legislativa. Las autoridades de la Asamblea Nacional también se preparan para cumplir en este momento con la juramentación y la posesión de la cuarta vocal. Señora Joana Nicole Moreira Córdoba, jura usted por su honor que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley, en el desempeño de su cargo como cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional del Ecuador. Por mi país, por mi glorioso Partido Izquierda Democrática que hoy se levanta, por Dios, por mi padre Walter Moreira que está en el cielo y por todo mi país, sí juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano la reconozcan. Caso contrario, la juzguen. Queda usted constitucional y legalmente posesionada como cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa. Felicitaciones. Veíamos entonces ya la juramentación y posesión de la asambleísta Johanna Moreira como cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa. Con eso queda conformado el CAL con todas sus autoridades, presidenta, vicepresidentes y cuatro vocales del Consejo de Administración Legislativa. La foto de rigor, esto hemos visto a lo largo de la jornada, mientras se han elegido las diferentes autoridades, se ha cumplido también con este proceso de la fotografía oficial de la posesión. Ahora ya se cumplió con este proceso de la posesión de la legisladora Johanna Moreira como la cuarta vocal del CAL y escuchamos entonces las indicaciones de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Gracias, señores asambleístas. Se suspende la sesión. Nos reinstalaremos. Mil disculpas. Al parecer se ha solicitado la reconsideración de esta última votación, es a lo que hacía referencia la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Juan Fernando Flores. Se otorga el uso de la palabra al asambleísta por el movimiento Creo Juan Fernando Flores. Señora presidenta, solicito por favor se tome votación de la reconsideración de todo lo votado en este momento. Gracias. Señora secretaria, por favor tome votación de la moción presentada. Escuchamos ahí al legislador Juan Fernando Flores, quien ha solicitado la votación de la reconsideración de todo lo que se ha votado hasta este momento. Fue lo que señaló durante su corta intervención. En este momento circula la moción, el asambleísta Juan Fernando Flores, quien representa a los migrantes y se dará lectura a la misma en los próximos minutos. Estamos entonces esperando la lectura de la moción que ha sido planteada por el legislador Juan Fernando Flores. Fecha 15.05.2021, moción de reconsideración. Solicito la moción de reconsideración de todo lo votado. Allí la lectura de la moción que ha sido presentada por el asambleísta por el movimiento Creo en representación de la circunscripción de América Latina, África y el Caribe, Juan Fernando Flores. Estamos en espera de la indicación por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Iori. Veíamos entonces y escuchábamos que el legislador Juan Fernando Flores solicitó la reconsideración de todo lo votado. Estamos a la espera entonces de las indicaciones de las autoridades. Asambleístas, por favor, registrar su participación en sus curules electrónicas. Si existiera alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Nuevamente se toma el registro de los asambleístas para votar por esta reconsideración que ha sido planteada por el legislador Juan Fernando Flores. Estamos entonces esperando también que muchos de los asambleístas regresen a sus curules, pues las habían abandonado luego de la posesión de la cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa. Todos ellos ya fueron posesionados, asumieron y juramentaron también. Y en este instante se pide esta reconsideración de todo lo votado, para lo cual se cumple de inmediato con el proceso de registro. Son 66 los legisladores que hasta este momento ya están registrados y aumenta el número continuamente. Ya son 74, 75, en fin, avanza el registro de los asambleístas para votar por esta reconsideración de todo lo que fue votado. Así planteó la moción el legislador Juan Fernando Flores y así también estaba entregada por escrito a la secretaría y fue leída por la secretaria doc de esta jornada, de esta sesión inaugural, la asambleísta Vilma Andrade. Estamos entonces a la espera del registro. Avanza lentamente, ahora sí, 94 asambleístas son los que están registrados hasta este momento. Falta todavía en la última votación, recordemos que estaban registrados 123. Pero es que también vemos que muchos de los legisladores están en otras curules o están en los pasillos o están caminando, se han alejado de sus curules y por eso no cumplen con el registro que en este instante ya llega a 101 asambleístas. Esperamos entonces el registro para que se proceda con la votación de esta reconsideración de todo lo votado que fue lo planteado por el legislador Juan Fernando Flores. Mientras transcurren estos minutos hasta que se complete el registro de los legisladores, recapitulamos los nombres de quienes integran el Consejo de Administración Legislativa Cal luego de que se ha llevado adelante este proceso de elección de las autoridades. La presidencia de la Asamblea Nacional recayó en la asambleísta Guadalupe Llori. El asambleísta Virgilio Saquicela es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. La legisladora Bella Jiménez es la segunda vicepresidenta. La primera vocalía la tiene el asambleísta Darwin Pereira. Natalia Arias es la segunda vocal del Consejo de Administración Legislativa Cal. Ronnie Aleaga, tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa. Y la asambleísta Joana Moreira, cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa. Estas son las autoridades que han sido electas para el periodo legislativo 2021-2023. Quiere decir que ellos estarán en funciones por los próximos dos años, tal y como lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y podrán ser reelegidos, en ese caso, para la segunda mitad del periodo cuando la Asamblea Nacional deba renovar a sus autoridades. Así queda conformado entonces el Consejo de Administración Legislativa. 111 asambleístas registrados para participar en esta moción por la reconsideración de todo lo votado, que es lo que planteó el asambleísta Juan Fernando Flores de la bancada de Creo, del movimiento Creo, quien al finalizar toda la votación y la juramentación y posesión de los cuatro vocales del Consejo de Administración Legislativa, presentó esta moción de reconsideración de todo lo votado. Recordemos que a lo largo de esta jornada, que empezó aproximadamente a las 15 horas con 50 minutos, se ha elegido la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, también se ha elegido al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquizela, también a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez, y a los cuatro miembros del Consejo de Administración Legislativa, Darwin Pereira, Nathalie Arias, Roni Aliaga y Johanna Moreira. Así que estamos a la espera de la rectificación que ha sido solicitada, reconsideración que ha sido solicitada por el asambleísta Juan Fernando Flores. Ya están registrados 113 legisladores, un número inferior a los que participaron en la última votación. Fueron 123 en la votación anterior. Pero bueno, siguen aumentando las presentes, ya está por 116 los asambleístas registrados, y poco a poco aumenta el número de legisladores que ya colocan su huella para ser parte de esta votación. Estamos a la espera entonces para la votación por la reconsideración de lo votado. Y esto ocurre aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando son las 23 horas con 27 minutos. Se pide, por favor, señoras asambleístas, por favor, registrarse. Durante la votación de la primera vocalía del Consejo de Administración Legislativa, Cal, se registraron un total de 137 asambleístas. En la votación de la segunda vocalía estuvieron presentes 125 legisladores. En la elección del tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa se registraron un total de 122 asambleístas. Y ahora estamos en espera de la confirmación del número de asambleístas presentes para la votación de esta moción de reconsideración que ha sido planteada por el asambleísta por la circunscripción de América Latina, África y el Caribe, Juan Fernando Flores, quien es parte del movimiento Creo, ha solicitado la reconsideración de todo lo votado hasta el momento. 122 legisladores registrados ya. Sí, es el número que vemos en pantalla, 122 legisladores registrados. Estamos a la espera de que se diga oficialmente este número de asambleístas para participar en la votación por la reconsideración de todo lo votado. Así fue como se planteó esta moción de parte del asambleísta Juan Fernando Flores del movimiento Creo, él solicita la reconsideración de todo lo votado en esta jornada. Así que estamos a la espera en pocos minutos más porque ya son 122 los asambleístas registrados, así que falta muy poco para que se dé paso a la votación en torno a esta moción. Ha sido una jornada larga, intensa, en la que no ha faltado nada, Belkis. Ha habido todo tipo de diálogos y también de algunos momentos fuertes aquí al interior del pleno. El efecto que ustedes tienen en sus pantallas respecto a la moción va a quedar como está aquí entregada. Se va a modificar nada más la propuesta. Para que quede claro, señora presidenta, doy lectura nuevamente a la moción. Asambleísta proponente Juan Flores, quince cero cinco dos mil veintiuno. Reconsideración. Solicito la moción de reconsideración de todo lo votado referente a la votación de las autoridades de las cuatro vocalías del Consejo de Administración Legislativa. Ese texto ya será corregido en sus pantallas. Se ha hecho una precisión en cuanto al contenido de la moción de la asambleísta Juan Fernando Flores. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en los curules de electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Y la precisión ha ido en el sentido de que solicita la reconsideración de todo lo votado referente a la votación de las autoridades de las cuatro vocalías del Consejo de Administración Legislativa. Así ha dado lectura la secretaria ad hoc de esta sesión inaugural, la asambleísta nacional por la izquierda democrática, Vilma Andrade. Avanza de esta manera el registro de los legisladores tuvo que reiniciarse este proceso y es por ello que ya hasta este momento son 113 los asambleístas que han registrado su participación para la votación de esta moción propuesta por el asambleísta Juan Fernando Flores. Sí, valga la aclaración en torno a esta moción porque en un primer momento cuando señaló la moción la reconsideración de todo lo votado daba la sensación que incluía tal vez también lo que tiene que ver con presidente, presidenta y vicepresidentes. Hecha esta aclaración, la reconsideración, la moción de reconsideración planteada por el legislador Juan Fernando Flores se refiere únicamente a las cuatro vocalías que fueron definidas y elegidas hace algunos minutos. Son las vocalías de Johanna Moreira, de la izquierda democrática, Ronnie Aliaga, de UNES, de Nathalie Arias, de Creo y de Darwin Pereira, de Pachacútic. Son las cuatro vocalías por las cuales el asambleísta Juan Fernando Flores solicita la reconsideración de la votación. Inició el registro nuevamente, 122 son los asambleístas registrados hace algunos minutos antes de que se hiciera esta aclaración. También fueron 122, ¿verdad, Belkis? Pues sí, 122. Escuchemos. Que contamos con 122 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración de todo lo votado referente a la votación de las autoridades de las cuatro vocalías del Consejo de Administración Legislativa. Una precisión nada más. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Decíamos una precisión. En la votación anterior respecto de la elección del cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa, Cal, 123 asambleístas se registraron para ese proceso. Ahora, para el pedido de reconsideración, 122 legisladores fueron los que se registraron. Ha comenzado ya la votación de la moción de reconsideración. 122 presentes, 4 votos afirmativos, 107 negativos, no hay votos en blanco, tampoco abstenciones. Con estos resultados queda en firme todo lo que ha resuelto el Pleno de la Asamblea Nacional en cuanto a la elección de los cuatro vocales del Consejo de Administración Legislativa, Cal. 116 votos en contra de la moción de reconsideración de la votación. Faltan dos votos por consignarse. No obstante, apenas son cuatro los votos en respaldo a la propuesta del asambleísta Juan Fernando Flores. Claro, y con esto lo que queda en firme es lo que ya se definió en las cuatro votaciones anteriores. Los cuatro miembros del vocales del Consejo de Administración Legislativa. Sus elecciones quedan en firme luego de que con la reconsideración, este es el escenario. Solo hay cuatro votos afirmativos, cuatro votos en favor de una reconsideración. El resto del Pleno que participa en esta sesión y en esta votación particularmente se ha negado a la reconsideración. Por tanto, queda en firme lo que se muestra luego de ver esta votación en pantalla. Cuatro votos afirmativos. El resto son votos negativos, con lo que es negada la reconsideración de la votación de los cuatro vocalías que se vivió hace algunos minutos aquí en el Pleno. Afirmativos. Cuatro. Negativos, ciento dieciocho. Blanco, cero. Abstenciones, cero. No ha sido aprobada la moción de reconsideración de todo lo votado referente a la votación de las autoridades de las cuatro vocalías del Consejo de Administración Legislativa. Gracias, señores asambleístas. Se suspende la sesión. Nos reinstalaremos el día martes dieciocho de mayo a las diez de la mañana. Se toma nota, señora presidenta. Señores y señores asambleístas, por favor, se pide mantenerse en sus curules. Va a proceder la salida de la presidenta de la Asamblea Nacional para recibir los honores que le van a otorgar la escolta legislativa. Por favor, ponerse de pie. Ahí escuchábamos, entonces, se suspende la sesión inaugural cuando son las veintitrés horas con treinta y seis minutos, pero se ha solicitado a los legisladores ponerse de pie ya que va a abandonar el salón plenario de la Asamblea Nacional. La presidenta de este órgano legislativo, la asambleísta Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, sale de la sala con los honores que le serán presentados. A las diez de la mañana. Se recalca desde la secretaría que esta que esta sesión queda suspendida, se reinstalará el próximo martes dieciocho de mayo a partir de las diez de la mañana. Así lo ha dispuesto la señora presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Guadalupe Llori. Insistimos, se ha solicitado a los legisladores que se mantengan en sus respectivos curules, puesto que la presidenta de la Asamblea Nacional abandonará la sala y recibirá los honores respectivos por parte de la escolta legislativa. Estamos entonces a la espera de la salida de la presidenta de la Asamblea Nacional, pero ya se conoce entonces que esta sesión se suspende, se instalará el martes a las diez de la mañana. Estamos entonces listos, tal como se señaló, va a recibir los honores de parte de la escolta legislativa, la presidenta Guadalupe Llori. Precisamente ya en este momento la presidenta, según podemos mirar, está próxima a abandonar el salón del pleno Nela Martínez. El próximo martes dieciocho de mayo, diez de la mañana, se retoma esta sesión inaugural y cabe recordar también que según lo determina la norma, el diecinueve de mayo, está prevista la posesión de los nuevos parlamentarios andinos para el periodo dos mil veintiuno, dos mil veinticinco. En estos momentos abandona ya el salón del pleno la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Sí, va a recibir los honores de parte de la escolta legislativa y valga lo que ha señalado Belkis, el diecinueve será la posesión de los parlamentarios andinos, el veinticuatro la posesión del presidente electo de la República del Ecuador. Así que todo esto usted lo puede seguir a través de los medios legislativos, pero ahora ya nos vamos a despedir. Sí, de esta manera llegamos ya a la parte final de esta transmisión de Asamblea en Pleno. Hemos llevado a ustedes el desarrollo de la sesión.